¡Esta es la voz! ¡Colora! No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad Hoy necesito Digo de la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte Siempre Quiero amarte Tú tienes que perdonar Mi uso de la vida Mi solencia Y toda mi culpa No es Me he enamorado Esta vez Es difícil es Es difícil es persistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Ya es difícil es Ya es difícil es Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Que no me dejes Que no me dejes Que no me dejes Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes No te quiero的